Hola, soy Álvaro Felipe, profesor de Escuela Digital y este vídeo es parte del curso HTML5 desde cero. Muy bien, comencemos con la clase y comencemos preguntándonos qué cosa es HTML. Tenemos que partir entendiendo qué cosa es HTML, ¿ok? Y vamos a ver que en primer lugar HTML es un lenguaje de marcado. Como dice en la parte inferior de esta diapositiva, HTML no es un lenguaje de programación. Hay que dejar eso muy en claro. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero por si acaso, tal vez alguno no lo sepa y hay que dejarlo muy en claro. Un lenguaje de programación es un lenguaje que permite manipular datos, tener una entrada, un input y una salida. Por ejemplo, si a un lenguaje tú le puedes poner dos números, 1 y 2, por ejemplo, y el lenguaje te puede devolver la suma, es decir, 3, ya estaríamos frente a un lenguaje de programación porque está manipulando datos. No está recibiendo datos y está devolviendo datos ya procesados, ¿ok? HTML no es capaz de hacer eso, pero eso no significa que no sea un lenguaje importante. Es muy importante porque es un lenguaje de marcado y miren, sus siglas, sus siglas significa Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcado de hipertexto. El tema de hipertexto lo vamos a revisar ahorita, vamos a ver la historia de dónde sale esto del hipertexto para que entiendan la idea, pero es súper importante. Yo he puesto aquí una imagen de la manito clásica que aparece en el mouse cuando tú te acercas a un link, y es que el tema del link fue el que creó realmente la web, porque antes de HTML ya existían etiquetas del tipo title, p para los párrafos, ol, li, h1, h2, h3, esas etiquetas, aunque no lo creas, ya existían antes de que exista HTML. HTML toma esas etiquetas del lenguaje SGML, ahorita lo vamos a ver, las toma, ya existían antes, pero lo que no existía antes era un link. Esa cosita tan pequeñita es una maravilla porque permitía que desde un documento tú hagas clic y vayas a otro documento. Era una cosa imposible para esos tiempos, y así que vamos a ver cómo se llegó a esto. Miren que ahí he puesto en el título, nuevamente, mi carota estorbando, voy a sacar mi cara un ratito, ya está. Yo he puesto en el título, título, miren, como si fueran etiquetas HTML, está en rojo, fíjense, bueno, aunque ahí la interrogación se quedó en rojo, es un error de edición, pero no se preocupen. Miren, título al inicio, título al final, y encerrado entre ellos dice que es un lenguaje de marcado. Esto es un ejemplo para que ustedes entiendan lo que es una etiqueta, las etiquetas en HTML. Esto de aquí sería una etiqueta de apertura, esto de aquí sería una etiqueta de cierre. Las etiquetas en HTML empiezan con el signo menor que, y terminan con el signo mayor que, y dentro el nombre de la etiqueta. Y al finalizar, dentro de la etiqueta va un contenido, por ejemplo, en este caso el contenido es el texto, y al finalizar, una etiqueta de cierre que debe tener una barra inclinada o slash o diagonal, como le llamen ustedes. Entonces, este es un ejemplo sencillo, miren, así es como funciona HTML. Es un lenguaje de marcado, lo que significa que marca los elementos. Entonces, como vemos acá, dice que le dice al navegador y a los motores de búsqueda la estructura, es decir, los elementos, jerarquías, organización de los documentos. Pensemos primero que HTML se origina en el CERN. El CERN es un instituto de investigación en Europa. Entonces, ahí es donde se crea HTML. Y se crea con el objetivo de investigar, o sea, como un objetivo de investigación. No, no se creó tanto con un objetivo de que todo el mundo acceda a la web. Eso vino después. Inicialmente, la idea era que los investigadores puedan acceder más fácil a documentos, justamente para su trabajo, que es investigación. Entonces, era un caos, pues, este, llegar a un documento, este, tener que tipear una IP con un montón de símbolos raros, tipo expresiones regulares, ¿no? Este, asteriscos, slash, interrogaciones, hacer queries. Era muy pesado, muy, muy pesado. Entonces, un, un, este, un lenguaje de marcado, lo que hace es indicarle, en este caso al navegador o a los motores de búsqueda, los elementos. Le está diciendo al navegador, mira navegador, esto que dice título, es un título, obviamente, porque la etiqueta dice título. Esto es un párrafo, esto es una imagen, etcétera. ¿Por qué he puesto aquí esta imagen de unas, de unos sacos o trajes, no sé cómo le llamen en sus países? ¿Por qué las etiquetas en HTML que cumplen? La misma función que las etiquetas en una tienda de ropa. En una tienda de ropa, tú te acercas, ves la etiqueta y en la etiqueta dice el precio, en la etiqueta dice la talla, tal vez en la etiqueta también diga el material con el que está fabricado, etcétera. O sea, te da información esa etiqueta. De igual manera, funcionan las etiquetas en HTML. Le dan información al navegador. Le dicen navegador, mira, esto es un título. Navegador, esto es una imagen. Esto es un enlace. O también le pueden decir al navegador, mira, esta página está en inglés o está en español o está en francés. Le dan toda esa información al navegador, pero también y muy importante a los motores de búsqueda. El más importante de todos, obviamente, es Google. Si quieres iniciar tu carrera en el desarrollo web, HTML es el primer lenguaje que debes aprender. Incluso si ya tienes conocimientos previos, pero quieres estar actualizado al último estándar y repasar conceptos, inscríbete en escuela.digital.html. Si este video te gustó y quieres seguir recibiendo más videos gratuitos, suscríbete a este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos en clase.